¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 13. Una charla. Una mirada molesta de Raven. Sí, lo sé, solo quería joderlo, dijo Arachnig sin ninguna pizca de vergüenza. Oye. Gritó Kiborg molesto. De cualquier manera, ya nos involucramos, vamos a hablar de esto en un sitio más privado, dijo Spider-Man calmando las aguas. Ahora mismo, Keyborg y Raven se encontraban sentados en el sofá de una hermosa oficina bastante grande, con vistas a toda la ciudad y bastante moderna. Se encontraban en las instalaciones de Toxin Industries, más que eso, se encontraban en la oficina del jefe. De un momento a otro la puerta de la oficina se abrió, por esta entró un peliverde que te calentaría más que el sol del verano y un castaño casi igual de guapo. Bueno, ahora si podemos hablar tranquilamente, dijo Izuku con tranquilidad, sorprendiendo a ambos héroes. Espera. ¿Tú eres Arachnig? Preguntó Keyborg sorprendido. Sí, no es tan sorprendente, respondió Izuku con una sonrisa tranquila. ¿Cómo que no? Tienes casi la misma edad que nosotros y llevas cinco años siendo héroe. Gritaba el héroe mitad robot. Tengo 22 y llevo seis años siendo héroe, mi anterior nombre de héroe era Deku, decía este cerrando los ojos y tomándote con total tranquilidad. Estos dejó sorprendido a los héroes de Hump City, los cuales no se esperaban siquiera que alguien tuviera tantos huevos como para llevarle la contraria a la ley y sero vigilante con tan solo 16 o 17 años. Ciertamente, habló Raven llamando la atención de todos, no esperaba que el héroe que es comparado con Batman en cuanto a actitud fuera tan joven, dijo ésta con sinceridad. Hey. Solo porque sea millonario y me tome mi trabajo en serio no me hace igual a Batman, respondió, no me has visto ir de fiesta, comentó éste. Cierto. La última vez nos hubieran vetado de Las Vegas si no fuera porque sobornaste al alcalde, Peter no pudo terminar al recibir un golpe en la sien por parte de Izuku. ¡Imbécil! Se supone que nunca contaríamos eso, exclamó Izuku enojado. Perdón. Se disculpo. Este intercambio de palabras entre amigos le sacó una gota de sudor en la nuca a ambos jóvenes, sacándole una carcajada a Kiborg y una muy pequeña sonrisa a Raven. Kouk de cualquier manera, mi nombre es Izuku Midoriya, mucho gusto, se presento el peliverde. Cierto, mi nombre es Peter Parker y tengo 22 años, es un gusto conocer a los jóvenes titanes, se presento de igual que... Jaja. Igualmente, mi nombre es Victor Stone, pero me conocen como Kiborg y tengo 20 años, se presento el medio robot. Mi nombre es Rachel Roth, tengo 19 años, un gusto, se presento la gótica con desgana. Un hermoso nombre para una chica hermosa, dijo Izuku con una sonrisa, notando como Rachel se sonrojaba casi imperceptiblemente. Dejando de lado tu intento de seducción, aún tenemos un tema del que hablar, dijo Peter ganándose una mirada molesta de Izuku. Después de eso los héroes continuaron la conversación sin ningún inconveniente, estos hablaron sobre el caso de los cinco temibles y un par de especulaciones sobre lo que estos planeaban. Luego de un tiempo estos acordaron trabajar juntos, tanto Izuku como Peter les ofrecieron la ayuda de Arachnink y Spider-Man, además del apoyo económico de sus respectivas empresas, de igual forma, le ofrecieron hospedaje en un buen hotel. Una vez terminada la reunión cada un se fue por su lado. Raven se encontraba caminando por las calles de New York en su ropa de civil, esta tenía unas botas negras, unos jeans negros rotos en las rodillas y una blusa manga larga. De accesorio llevaba un collar y un par de anillos. Esta se encontraba algo aburrida, el día anterior habían tenido una reunión con los héroes arácnidos de New York, donde descubrió que estos eran millonarios, además de que el peliverde era algo guapo. La chica fue sacada de sus pensamientos al escuchar a alguien llamarla. Rachel. Esta se da la vuelta, encontrándose con Izuku Midoriya vestido informalmente con una camiseta azul con el rostro de All Might en el medio, unos lentes, unos pantalones azul oscuro y unas botas rojas, además de tener una pulsera y un reloj en su mano izquierda. ¿Izuku? Pregunto esta a nadie en especial. Izuku sonrió. Hey, ¿qué haces por aquí? Pregunto empezando a caminar al lado de ella. Solo estaba de paso, conociendo la ciudad, dijo haciendo una pequeña pausa para elegir bien sus palabras. Oh, ¿te gustaría que te la enseñara? Pregunto sonriente. Rachel lo miró un poco confundida. ¿Me estás invitando a salir? Pregunto algo burlancia. Bueno, estoy soltero, pero no soy de esos que ligan con, no espera, si lo soy, decía este con su mano sosteniendo su mentón en un estado pensativo, sacándole una gota de sudor a Raven. ¿Entonces eres un mujeriego? Pregunto esta con algo de repulsión en su voz. Oye. ¿Me ofendes? Le fui fiel a mi novia por cinco años, dijo con orgullo. Oh, ¿entonces tienes novia? Pregunto. La mirada de Izuku se oscureció, Raven lo miró desconcertada. Me votó hace unos días, su tono de voz pasó a ser uno de seriedad. Oh, ¿se puede saber por qué? Pregunto algo nerviosa por el repentino cambio del chico. Porque no le gustaba que fuera a la chnid, respondió sin más, sorprendiendo a Raven. Oh, ya entendí lo que pasó, la chica calló un momento, es una tonta, sueltó. Eh, fue la forma más hermosa de perder mi tiempo, dijo con una triste sonrisa. Entonces el peliverde movió la cabeza rápidamente hacia los lados y la levantó con una sonrisa. A la mierda. Vamos a divertirnos. Exclamo tomando la mano de Rachel por sorpresa. Oye. Exclamo esta por la repentina acción del chico. Capítulo 14. Relación amorosa. Ahora mismo Izuku se encontraba caminando al lado de Raven, este la tenía agarrada de la mano, cosa que sonrojo un poco a la chica. Estos prácticamente estaban teniendo una cita, Izuku la llevaba a conocer distintos lugares como parques, bibliotecas o sitios famosos de por ahí. Ahora mismo se encontraban sentados en un parque mientras comían. En Nueva York venden mucha comida chatarra, dijo esta mientras comía un hot dog. Sí, ¿por qué crees que hay tantos gordos? Preguntó con ironía mientras se comía una hamburguesa. Sí, supongo que sí jeje, rió un poco, llamando la atención de Izuku. El peliverde la volteó a ver, pareciera como si el mundo se hubiera detenido un momento, en serio se veía hermosa sonriendo. Te ves mucho más hermosa cuando sonríes, halago sonriente. Raven solo atinó a sonrojarse y abrir un poco más los ojos por la sorpresa, para luego seguir comiendo su hot dog. Gracias, supongo, respondió. Esta acción le sacó un pequeño sonrojo y una sonrisa a Izuku. Entonces estos empezaron a hablar, Raven descubrió que Izuku era bastante hablador, completamente diferente a lo que es Arachnig. Este le contaba diversas historias y anécdotas a la chica, como la vez que quemó una piscina llena de agua, o la vez que atrapó a unos villanos con la excusa de que era un repartidor de pizza, o la vez en la que una loca casi lo viola cuando tenía 16, también sobre lo inocente que fue en ese entonces. Y así fue como le conseguimos una novia a Peter y ayudamos a Kakchan a descubrir su verdadera orientación sexual, terminó este con una gran sonrisa. Por su parte, Raven estaba en blanco, unos segundos después esta se recuperó. Wow, eso sí fue, loco. Dijo confundida y asombrada. Fue pendejo las cosas como son, empezando a reír. Jeje, ¿y por qué no hicieron contigo lo mismo después de, ya sabes? Pregunto está arrepintiéndose de hacer esa pregunta. Porque no me quería arriesgar a despertarme en una cama con cinco negros a los lados, Kakchan tuvo suerte de que ninguno tuviera una enfermedad, o peor aún, que lo hayan roto, un poderoso escalofrío sacudió la espalda de Izuku. Puz jajajajaja, la gótica empezó a reírse por el comentario del chico, el cual la miró con una expresión molesta antes de empezar a reír igualmente. Estos estuvieron riendo un par de segundos, para que luego estos pararan de reírse poco a poco, entonces voltearon a verse a los ojos. Izuku al ver los hermosos ojos de la chica, no lo dudó un segundo y se acercó lentamente a esta, la chica nos movió para detenerlo, por lo que terminó por plantarle un beso en los labios a la chica. Después de unos segundos, este se separó de la chica algo sonrojado. ¿Sabes bien? Soltó este sonriente. ¿Idiota, no crees que vas muy rápido? Pregunto sonrojada y con el ceño levemente fruncido, aunque a ojos de Izuku se veía tierna. Je, no lo creo, solo tenía ganas de besarte, respondió feliz. ¿Así tratas a todas las chicas? Pregunto con un tic en el ojo algo molesta. Claro que no, si fueras una chica cualquiera ya te hubiera llevado a la cama, respondió serio, ¿en serio crees que si esas fueran mis intenciones te hubiera besado con tal delicadeza? Pregunto nuevamente burlón, sonrojando a la chica. Te tú, eres más idiota que chico bestia, dijo esta subiendo sus piernas en la banca para esconder su rostro en sus rodillas. ¿Eh, no creo ser un idiota, además, tú no me detuviste, ¿acaso querías que te besara? Pregunto con una pequeña sonrisa. La chica simplemente se quedó callada, y ya saben como dicen, el que calla otorga, dos meses después, dos meses habían pasado desde que los titanes habían llegado a Nueva York, en ese tiempo tanto Izuku como Peter se habían dedicado a ayudar a los titanes en todo lo que podían, gracias a la exagerada cantidad de dinero e influencia que tenían ambos arácnidos, la búsqueda se facilitó en extremo, por lo que no tardaron más de un mes en encontrar a los cinco temibles, haciendo que estos terminaran arrestados, dando fin a la misión de los titanes, aunque el único que regresó fue Kibor, puesto que Raven se quedó en Nueva York para tener unas merecidas vacaciones al lado de su novio. Si, Raven había comenzado a salir con Izuku, después de ese beso que se dieron en el parque, estos empezaron una extraña relación de amigos con derecho, extraña ya que no tenían sexo, pero si había besos y caricias, hasta que finalmente un día, mientras estos veían iddos en el cine descansando de su búsqueda de los villanos, Izuku volteó a ver a la chica, llamando la atención de esta, y sin ningún tacto simplemente dijo. ¿Oye quieres ser mi novia? Pregunto mientras se llevaba unas palomitas a la boca. La peli negra se desconectó por un segundo del mundo al escuchar esa propuesta, una vez recobro sus sentidos, esta miro al chico con un sonrojo sin poder responder nada. Lo tomaré con un sí, Izuku dio una sonrisa sincera y puso su mano sobre la mano de la chica, la cual se quedó en blanco por un momento. ¿Qué jugada fue esa? Pensó la chica sorprendida. Después de eso Raven aceptó la propuesta formalmente, volviéndose oficialmente novios. Así pasó el tiempo en el caso de Midoriya Izuku, pero como le estará yendo a Bakugou Katsuki. Ahora mismo Katsuki Bakugou se encontraba conduciendo su camioneta favorita, una Ram 350 Heavy Duty Laramie Limited, dirigiéndose a un lugar en específico, la UA. Al parecer estos habían organizado una jodida reunión de exalumnos para saber cómo les iba y obviamente reencontrarse, aunque la única razón por la que iba era porque su actual pareja, Kirishima e Ijiro se lo había pedido, pero también había una razón oculta, una que solo sabían Olmigt y obviamente él, Olmigt le había enviado una carta a Izuku diciéndole que él sería el invitado de honor o no podía esperar a ver el rostro de sus excompañeros al saber que mientras ellos estudiaban Izuku ya era un héroe. Capítulo 15. Japón otra vez. Ahora mismo Izuku y Rachel se encontraban en la casa del peliverde viendo una película, ahora que la pelimorada estaba de vacaciones estos aprovechaban todo el tiempo que pudieran pasar juntos, no hace mucho que empezaron su relación, pero igual se querían bastante, fue un amor a primera vista de ambas partes, más por Rachel, ya que Izuku aún se encontraba dolido por lo que pasó con Melissa, pero ya saben como dicen, si la amas deja la ir y así fue, Izuku siguió con su vida y se volvió a enamorar, tal vez su amor por Rachel no llegaba al mismo nivel que el que tenía por Melissa, pero con el paso del tiempo la irá amando más y más. Estos se encontraban viendo la película de Flashpoint una película donde el mismísimo fastest era. Flash actuaba, la trama de esta era básicamente una paradoja temporal, un viaje en el tiempo, evitando que la madre de Flash muriera, creando un futuro mucho peor. Los jóvenes se vieron obligados a dejar de prestar atención a la película por el sonido del móvil de Izuku. Este tomó su teléfono, abrió el buzón de entrada y revisó lo que sea que le habían mandado, entonces, cuando leyó el correo, su mirada mostró sorpresa, llamando la atención de su novia, pero esta se preocupó cuando vio como este ponía una mueca de irritación. Izuku, ¿pasó algo? Preguntó Rachel en un tono suave, haciendo que la expresión de irritación de su novio se apaciguara, dejando una de tranquilidad. Nada, es solo, algo de mi pasado, dijo este rascándose el cabello con ambas manos, intentando no pensar en eso. ¿Quieres hablar de eso? Es decir, puedes contármelo si quieres, como tu novia te escucharé y aconsejaré, dijo esta tomando la mejilla de Izuku con delicadeza, sonrojando un poco a este, Izuku puso su mano sobre la de Rachel, apretando el agarreata en su mejilla. Hey. No me trates como un niño, soy mayor que tú, dijo Izuku con una sonrisa sincera y algo de gracia. Solo son tres años, no es mucha la diferencia, refutó con burla la chica, acercándose al peliverde y dándole un beso, para luego separarse y abrazarlo. Como sea, bien, me enviaron un e-mail de, la UA, comento el chico con algo de tristeza y nostalgia. ¿La UA? ¿La mejor escuela de héroes de Japón? Pregunto Rachel algo sorprendida. Si, verás, yo estudié ahí, pero, bueno, mejor te cuento la historia completa, entonces el peliverde empezó a contarle su historia a la chica, su infancia desde el momento en el que lo diagnosticaron Mukosei, su amistad con Bakugou, claro, aclarándole que ya se llevaban bien, su entrada en la UA, los ataques de los villanos, su primer amor o Chako Uraraka, el festival deportivo, y la mayoría de historias emocionantes que vivió durante su primer año, hasta que lo traicionaron. Son unos hijos de puta, dijo Rachel con el ceño fruncido, apretando el abrazo que le estaba dando a Izuku. Sí, me invitaron a una reunión de exalumnos, más bien, fue Olmigd el que lo hizo, él es como un padre para mí, no sé para qué quiere que visite Japón nuevamente, dijo el peliverde confundido. Seguramente quiere verte, por lo que sé, Olmigd es una gran persona, a pesar de estar retirado, o bien puede que quiera que vayas a la VA y les presumas a todos tu éxito como héroe y empresario, dijo la chica con una sonrisa, sacándole una carcajada a Izuku. Yo no presumo de eso, pero no sé si debería ir, dudo un poco. Deberías, así podrías ver a Olmigd y a tu familia, con lo último dicho por su novia, el peliverde puso una expresión de tristeza, él le lo siento, no debí, pero Izuku la interrumpió. No. No hay problema, es solo que, tengo una relación complicada con mi madre, tiene que ver con el asunto del traidor, entonces la chica puso un rostro serio. ¿No te creyó? Pregunto, el peliverde se quedó en silencio, lo cual le dio la razón a la chica, no me jodas. ¿Cómo no pudo creer en ti? Exclamo enojada. No lo sé, ella es mi única familia, no la odio, yo, la extraño, dijo con tristeza. La pelimorada vio esto con algo de tristeza, la verdad ella solo tenía a su madre, ya que su padre era, bueno, era mejor no mencionarlo a él, como sea, ella solo tenía a su madre y sabe lo que se siente estar lejos de su familia, por lo que se acercó al rostro de su novio y le plantó un beso, para luego mirarlo con cariño. Entonces deberías ir a verla, estoy seguro que tu madre se arrepiente de lo que te hizo, además, tú aún la amas, con una sonrisa cálida, Rachel provocó un sonrojo en Izuku. Entonces tú te vienes conmigo, dijo sonriente. ¿Eh? Fue lo único que pudo decir la pelimorada al escuchar eso. En Japón, más específicamente en la ciudad de Musutazu, se encontraba una hermosa mujer de cabellera verde caminando por las calles de esta, era Inko Midoriya, la madre de Izuku, aunque ella misma ya no podía considerarse su madre, esta había recuperado la figura que tuvo alguna vez hace tiempo, esto ya que cayó en depresión y dejó de comer por bastante tiempo, solo salió de esta por el apoyo de su amiga Mitsuki. Esta tenía una bolsa de la compra en sus manos, acababa de comprar los víveres para poder mantenerse un tiempo más en su hogar, la mujer tenía una expresión neutra en su rostro, casi parecía que no expresaba emociones, después de que su hijo se fuera la mujer experimentó de primera mano lo que era la verdadera soledad, su esposo muerto y su hijo la abandonó por culpa de su ignorancia. La mujer día a día piensa en el estado de su hijo, ¿cómo estará? ¿Qué tipo de vida tiene? ¿Tendrá suficiente dinero para mantenerse? ¿Y sobre todo, lo volverá a ver? Eran preguntas que atormentaban a Inko día a día, no saber cómo estaba su hijo era su castigo. Ese era el día a día de Inko, pero... ¿Eh? Fue lo que dijo Inko al ver una limusina en frente de su hogar, esta estaba estacionada ahí, lo cual era raro, pues ella vivía en un barrio de clase media alta. La mujer se acercó a su hogar, intentando ignorar el hermoso vehículo, pero justo cuando estuvo en frente de la puerta, una voz llamó su atención. Siento molestarte, pero me pidieron que viniera unos días de visita a Japón para una reunión de exalumnos en la O.A., dijo la voz, Inko se quedó quieta, se paralizó al escuchar una voz que, aunque era más grave, era inolvidable para ella, puedo quedarme unos días aquí. ¿Mama? Capítulo 16. Mamá. Todo quedó en silencio por unos momentos, Inko quedó petrificada frente a su puerta, esta tenía los ojos abiertos como platos mientras la bolsa de la compra que tenía en su mano derecha cayó al suelo. Fue entonces que la mujer empezó a darse la vuelta con una lentitud casi desesperante, entonces, por el rabillo del ojo lo vio, un joven peliverde con un traje formal, apoyado en una de las puertas de la limusina con los brazos cruzados, mirándola fijamente y con un toque de tristeza. Entonces, la mujer se dio la vuelta completamente, con sus piernas temblando y un paso torpe, esta se acercó al peliverde, lentamente la mujer se acercaba a este, hasta que al fin estuvo al frente de él, el joven dejó de cruzar sus brazos y los bajó. La mujer extendió su mano derecha, para luego tocar la mejilla de Izuku como si de la porcelana más fina se tratase, el peliverde subió su mano izquierda y apretó la mano de su madre en su mejilla, fue entonces que Inko lloró, lloró como nunca antes lo ha hecho, el peliverde solamente podía abrazarla manteniendo una mirada de tristeza en su rostro, le dolía ver a su madre así, ella, a pesar de todo, es su única familia y la quiere con todo su corazón. Dentro de la limusina, una hermosa pelimorada miraba la escena con una sonrisa, le ponía feliz que su novio se haya reconciliado con su madre, aunque nunca se esperó visitar Japón de esa forma, no le molestaba en absoluto. Después varios minutos, casi una hora, de estar llorando, la mujer peliverde se separó de su hijo y lo miró con una gran sonrisa, de esas que hace mucho tiempo no daba. Izuku, lo siento mucho, debí haberte creído, fallé como madre, dijo la peliverde bajando su cabeza con tristeza. El peliverde vio esto y con una sonrisa alzó la cabeza de su madre, haciendo que ésta lo vea a los ojos. Eso quedó en el pasado mamá, ¿acaso no quieres saber qué fue de mí en estos años? Preguntó con una pequeña sonrisa. Sí. Exclamó con una sonrisa, siendo correspondida por Izuku. Oh. Por cierto, te tengo que presentar a alguien, dijo el chico con una sonrisa, confundiendo a su madre, entonces este camino hacia la limusina y abrió la puerta de ésta, para que luego saliera una hermosa joven de cabello morado y piel pálida, ésta tenía ropa algo informal a diferencia de su hijo, ella es Rachel Roth, mi novia, presentó sonriente, sonrojando a la joven y sorprendiendo a su madre. Mucho gusto señora Midurilla, saludo la chica con un pequeño sonrojo en el rostro y jugando con su cabello. La mujer peliverde la miró por un momento, antes de sonreír cálidamente y abrazar a la pelimorada, sorprendiendo a ésta. Gracias por cuidar de mi hijo, dijo la mujer sonriente, entonces recordó, oh. Vamos adentro, voy a preparar katsudon, dijo con una gran sonrisa, dándose la vuelta y caminando hacia la casa, dejando atrás a un Izuku con una gran sonrisa. ¿Ahora por qué sonríes? Pregunto Raven con una sonrisa. No lo sabes, mi madre prepara el mejor katsudon del mundo, con eso dicho, el peliverde agarró la mano de su novia y entró en la casa. Un par de horas habían pasado desde que Izuku regresó a su antiguo hogar, este ahora mismo se encontraba lavando los platos como un buen caballero que es, dejando a las dos mujeres hablar tranquilamente, Raven estaba poniendo al día a la madre de Izuku, contándole dónde estuvo, su noviazgo con Melissa, su empresa, por último, su carrera heroica, esto sorprendió a la peliverde, su hijo había cumplido sus sueños y griega. Ella no estuvo ahí para verlo, su hijo alcanzó el éxito y ella no estuvo ahí para él. La peliverde entonces puso una mirada triste, se había perdido tantas cosas, los logros que su hijo consiguió con años de esfuerzo y ella nunca estuvo ahí para apoyarlo. El peliverde salió de la cocina con una sonrisa y una bandeja con tazas de té para cada uno, viendo cómo su madre hablaba con Rachel, aunque se le veía algo triste. —¿De qué hablan? —preguntó con curiosidad, dándole una taza de té a su madre y a su novia. —De ti, obviamente —respondió Rachel con algo de burla, sacando una risita al peliverde. —Ya veo, algo que me quieras preguntar mamá —preguntó con una sonrisa, siendo que su madre la regreso. —¿Cuál es tu nombre de héroe? —pregunto sonriente, pero lo siguiente la dejaría en shock. —Ah, soy Arachnig —respondió con una sonrisa tranquila, pero su madre escupió el té, haciendo que éste mojara su propia cara, pero no le importó debido a la sorpresa. —¿Que tú qué? —exclamó la mujer sumamente sorprendida. —Que soy Arachnig mamá —respondió con simpleza. —Pero si tú y Spider-Man son famosísimos. Incluso en Japón los conocen —exclamó la mujer con sorpresa. —Da, no es para tanto, Spider-Man es mi mejor amigo, pero es un idiota —dijo el chico con una sonrisa burlona, sacando una risita a su novia. —Créame, yo también me sorprendí cuando lo vi por primera vez, ¿quién diría que el héroe comparado con Batman sería un chico de 22 años tan guapo? —dijo con burla. —Oye. Yo no soy como Batman, al menos no sin la máscara —dijo este riendo. La peliverde simplemente sonrió al ver esto, tal parece que su hijo era alguien con mucha suerte, sobre todo con las chicas al parecer. En la OA, Olmig se encontraba sentado con tranquilidad en su oficina, éste tenía una sonrisa en su rostro que no se le había borrado desde que envió ese email a su alumno, ciertamente, él aseguraba que éste iría a la reunión, su instinto no le mentiría. Él estaba orgulloso de su alumno, se había convertido en todo un héroe, además de ser un empresario que ayuda al medio ambiente y salir con Melissa, aunque eso último lo puso triste al recordar la ruptura que tuvieron hace un tiempo, es una pena que Melissa no haya visto más allá de lo que es Arachning para Izuku y los ciudadanos que éste tanto adora, pero él la entendía, la presión de no saber si la persona que amas volvería contigo era mucha. Ahora, la reunión de exalumnos era mañana, solo quedaba ver qué ocurriría y cuál sería la reacción de los alumnos al ver a su excompañero, será verdaderamente divertido. Entonces Toshinor y Yagi empezó a reír como lo solía hacer cuando era un héroe. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau. 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 Chau.